¿Eh? Estoy listo, tú dime. Perfecto. Vamos a empezar la entrevista. Muchas gracias, almirante José Cueto, por aceptar la entrevista con el canal Defensa P. Es la primera vez que salimos en vivo. La semana antepasada entrevistamos al almirante Montoya, pero tuvimos ciertas dificultades técnicas. Tenemos el script y vamos a volverlo a hacer. Bueno, almirante Cueto, quisiera que diga al canal y a los seguidores, que son 140.000, que nos siguen, que usted se graduó como al Pérez de Marina en 1976, ¿verdad? Correcto. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario. Gracias por la invitación, la verdad es un placer estar con ustedes. Y sí, efectivamente, yo me gradué de Alférez de Fragata en diciembre de 1976. El presidente en esa época era Velasco Alvarado. No, ya había sido el año anterior, mediante otro golpe, derrocado por el general Morales Bermúdez, que es quien era el presidente en ese momento, hasta el cambio, digamos, de gobierno, en el año 80, que volvió a regresar al poder el señor Fernando de la Udeterri, ¿no? Fue, entonces, Morales Bermúdez que le entregó a usted a su espada cuando usted se recibió de hacer. Correcto. Así es. Ok. A toda la promoción, como manda las tradiciones. Bueno, las tradiciones, es verdad, no la ley. ¿Podría usted decir por qué eligió la Marina de Guerra del Perú y no la Fuerza Aérea, por ejemplo? Mira, ahí hay una cosa muy singular. Yo, desde chico, no tenía mucha vocación por las Fuerzas Armadas en general, o sea, por ser militar, ¿no? Yo estudié los 10 años en una gran unidad escolar, el Bartolomé Herrera que está en la Avenida de la Marina acá en Lima, Camino de Callao, en esa época y a época del gobierno militar. Las grandes unidades escolares tenían un buen prestigio, como de Guadalupe, de Alfonsugarte, varias de estas grandes unidades en donde, aunque mucha gente no lo crea, tú estudiabas varios idiomas. Estudiaba inglés, varios idiomas. Y había muy buenos profesores, profesores que tenían libros, ¿no? Desgraciadamente, eso se ha ido perdiendo la educación en general en el país. Pero, desde el colegio, y acá viene un poco el tema, a nosotros yo terminé, mi promoción terminó, mejor dicho, teníamos un curso que se llamaba Instrucción Premilitar, donde nos cuadraban, formábamos, marchábamos, íbamos a los desfiles escolares, parecíamos un cuasi colegio militar, ¿no? porque éramos instruidos en formas y todo lo que es el movimiento militar, ¿no? Por un técnico, me acuerdo, en actividad del ejército, que era un sargento, pero, de esos bravos, y nos tenían guayas todos. Bueno, eso, de alguna manera, te va dando un poco de disciplina en el tema, ¿no? Entonces, ahí, yo, me sentí el gusto del, ¿no? De la disciplina, estar cuadrados, y que no hubiera, yo he regresado a mi colegio después de, ya siendo jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, que fui a donar un gusto de Miguel Grau, y la verdad es que me fui muy decepcionado porque no había formación, los chicos gritaban por acá, o sea, no había nada, no, 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 no puede dejar de comparar. Entonces, decías, ¿qué falta hace? Mucha gente dice, militarizar, no es militarizar, es darle un poco a los jóvenes que están en formación, darle un poco un riel, ¿no? Para que digan, oiga, por acá se puede ir disciplinadamente, nos enseñaban educación cívica, que va de la mano con esto. Ahí yo le empecé a agarrar el gustito a la formación militar. Uno de mis compañeros un día conversando, me dijo, oye, vamos a meterlos a la fuerza, a la militar o a la FAA, ¿qué les parece? Un grupito. Dije, vamos, intentemos, ¿no? Intentemos, intentamos un grupo. Y yo, a mí toda la vida me ha gustado la marina porque el mar siempre me ha traído, pero, pero no, no, no te voy a mentir que tenía la vocación, no, tú la vocación la vas formando, pero sí tienes que tener algún interés por lo menos de ser militar, FAA. Así que, ya, nos lanzamos, llegué hasta el final del proceso de ese año y no ingresé, no ingresé, no, no ingresé, o sea que me quedé en la puerta y dije, bueno, porque pasé todos los exámenes, todo pasé. Y dije, qué raro, y yo venía de ser primero en mi colegio, o sea que, y yo estoy seguro que había dado bien el examen de conocimiento. Bueno, no pasé, me dediqué a ese año a estudiar, a prepararme, porque encima, por el día que tuve que dar uno de los exámenes en la escuela naval, no fui a la, porque en paralelo postulaba la universidad de ingeniería y como había terminado primero, digamos, tenía, ¿no?, el ingreso directo, pero tenías que pasar a un psicotécnico, una cosa de esas, que era muy sencilla. No lo pasé, por lo tanto, también perdí, perdí las dos cosas. Entonces ese año me preparé, aparte que me dediqué a vagar un poco, en fin, bueno, y al año siguiente postulé y ahí crecé, ¿no?, e hice mi carrera, bueno, y ahí recién te puedo decir, creo que es lo que la mayoría, porque en ese primer año cuando tú estás en la escuela naval o en la escuela militar en general, tú realmente sientes si estás hecho para la vida militar o no. Porque ahí, en ese año, muchos muchachos de todos los estratos y niveles educativos, sociales, estos que ingresan, tú tienes que, es un cambio brujo para un muchacho que viene del colegio, los amigos, las chacotas, salir, jugar, matar, todo lo que quieras hacer y de repente entras, y desde el primer día, plah, te cuadran y bueno, te arreglas, bueno, es un cambio de 180 grados de tu vida y ahí realmente tú asumes la responsabilidad de seguir adelante con todo lo que eso conlleva o, como muchos también hacen, la primera salida no regresa o simplemente piden su baja y se va, pues ahí tú vas formando realmente la vocación, la vocación puede ser innata, hay mucha gente que chiquititos quieren pues y está bien, porque el papá, la familia o simplemente ha visto y quiere, pues no, inclusive mucha gente, muchos muchachos que ingresan con esa vocación adentro se dan con este golpe que te digo y se van, ¿no? Y otros si seguimos adelante, ¿no? Como dije, mira, sí, dime. Continúe. No, digo, yo recuerdo que nosotros ingresamos en época de General Velasco 161 porque vino, el 1 era, el número 61 era un cadete de la Escuela Naval de Bolivia que sí, la promoción, bueno, 161 y nos recibimos 77 y en el camino cada ascenso no todos ascienden, se va ascendiendo, se queda un grupo, otro grupo se va quedando y así va, así es la carrera, es una pirámide, tiene que hacer así la estructura militar porque algunos van subiendo otros se van yendo y conforme va subiendo el resto que no ha accedido al grado se tiene que ir para dar paso a los que vienen atrás, ¿no? Ese es un poco lo que por lo menos en Marina se hace siempre, ¿no? Y se sigue haciendo. Usted hizo su postgrado en Piura, ¿verdad? Hice un postgrado en la Universidad de Piura, sí, ya cuando era almirante, si no me equivoco ya estaba hablando hace cuántos años, no, 10 años más o menos. Esto no lo sabíamos, un par de piuranos nos hicieron una pregunta para usted, ¿cuál es su comida favorita de Piura? Mira, yo en Piura he comido todo, yo soy un buen buen diente, yo como todo lo que me ponen en la mesa, hay dos platos o dos cosas que no me gustan, que ya he probado y no me ha gustado, pero en Piura pues aquí yo he ido a sitios a comer ahí este, ¿cómo se llama? Estos percebes, ¿no? Ceviche, el ceviche de percebes allá, pues es espectacular en la zona. Una introducción de los gorditos, yo casi todo, con todo lo que me vean y en Piura a la vez que he ido por trabajo siempre he apuntado a comida criolla, ¿no? Su ceviche, su seco, ¿no? Ese tipo de comidas a mí me encantan. El ceviche piurano es diferente al limeño, ¿verdad? Le ponen alguna cosa, por ejemplo, en Lima tú no consigues que te den un ceviche con percebes, por ejemplo, ¿no? En Piura sí, o lo pides, ¿no? Pues también el ceviche, tal ceviche natural como te lo daban, te lo dan igual, ¿no? Tu pescado antes te lo daban y has listo, ahora la novedad es que te ponen prácticamente el pescado crudo, dependiendo del pescado de la zona, ¿no? Y te ponen el limón aparte, entonces tú el limón lo echas, siempre pescado, esperas unos minutos y empiezas a cocerse, ya, cocinarse y listo, te lo comes. Es rico también. Una última pregunta personal, antes de empezar a las preguntas más serias, ¿Usted es familiar del futbolista César Cueto? No, todo el mundo me pregunta, pero no, no, lo conozco, pero no, no es, no hay muchos cuetos en el... No, no hay. No hay muchos cuetos, menos Servi, pero este, no, no, por lo menos nunca lo he visto en una reunión familiar, pero me preguntan esto. ¿Usted era igual de bueno cuando era joven jugando fútbol que César Cueto? No, nada que ver, o sea, yo, yo he jugado fútbol, en la segunda división que me llegaban mis amigos de, pero en mi distrito, ¿no? Que era lo que las ligas previas a pasar y al camino vía Copa Perú llegar y bueno, pero no, no, yo soy jugador aficionado, aficionado, nada que ver, esto es un maestro, ¿no? Yo de deporte que he hecho en mi vida y he sido campeón sudamericano es remo. Remo, ok. Yo he sido boga, boga, eso sí, toda mi vida de caete he remado y remé hasta que me casé, o sea, de alférez porque me casé de teniente, seguía remando en la escuela con los caetes, ¿no? Mientras era alférez con la misma rutina y todo, ¿no? Era una época muy, muy bonita para mí en el tema de deporte y eso me creó ese amor que yo tengo por los deportes, ¿no? Nunca he dejado de hacer deportes, salvo periodos que de repente por un motivo especial, pero sí, he pasado por casi todos los deportes, casi todos, ya me quedé uno solo, yo juego hasta ahora tenis, cada vez que puedo, antes jugaba todos los días, ahora juego tres, cuatro veces por semana tenis, ¿no? En la mañana siempre, para no afectar el trabajo. A las seis de la mañana me levanto para ir a jugar. Para las seis de la mañana sería a las doce de la noche. Muchos, muchos jóvenes sobre todo, ¿no? Pero ya es una rutina de vida, ¿no? Claro. Le hemos dicho de que nuestra admiración hacia Superzona y la Marina de Berra del Perú que para nosotros estudiando las Fuerzas Armadas del Perú es lo mejor que tiene el Perú desde lejos. Pero tenemos preguntas que muchas personas quisieran transmitírselas a usted si podría responder para quitar dudas. Entonces, las preguntas que vamos a hacer no quiere decir que el canal comparte las preguntas pero vamos a hacer una especie de fuente para hacerle este tipo de preguntas porque créame, almirante, usted no va a recibir este tipo de preguntas en mi documentación del Perú. en primer lugar a Luis Alberto Sánchez de 1981 y a usted le voy a sorprender mucho con la historia peruana declaró en Panamericana Televisión de que le hicieron la siguiente pregunta ¿existe racismo en el Perú? Y él dijo de ninguna manera porque la Constitución así no lo permite pero le se fue su comentario ha de haber racismo porque nunca hemos visto un almirante negro en el Perú la pregunta que hacen para usted ¿por qué no hemos visto nunca en 200 años un almirante negro en la Marina de Guerra de Perú Yo te podría responder de que sí ha habido pero vamos a la concepción del negro si negro se refieren a las personas de test negra tipo África tipo aquí así de ese tono no no yo simplemente creo yo porque o no se han presentado yo no me acuerdo jamás haber visto en los años que tengo mi carrera una persona así en el personal subalterno si hay en oficiales no hay pero si hay muchos oficiales de test oscura no mestiza mestizos tenemos un montón pero si oscuro test oscura que no es 100% negro si uno lo quiere llamar y algunos de ellos han llegado almirantes claro que sí porque no hubo nunca un almirante mamani tampoco un almirante perdón su apellido podría ser mamani toquehuanca algún apellido andino en la marina de guerra hemos tenido un almirante yoke yupanqui es cierto tupac yupanqui perdón no hemos tenido un almirante tupac yupanqui hemos tenido este no solo almirante oficiales no cuyos apellidos eran de como tú dices no mamani como acá bromean quispe mamani no es lo más común pero sí sí hemos tenido sí hemos tenido usted podría asegurar que en la actualidad sería casi imposible que la marina de guerra del perú ejerza algún tipo de discriminación entonces qué le podría decir al que le escucha y asegura en la marina sí hay discriminación qué le diría usted no 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 tal vez antiguamente en la época que yo estaba esperando la marina o antes mucho antes sí había esa idea de elitismo en marina sobre todo que con los con el tiempo y mira yo soy parte de eso de ese cambio cuando entró al gobierno el señor Velasco él cambió la estructura de de todo tanto es así que las escuelas cuando el ejemplo vivo mío nosotros teníamos postulamos a la escuela naval alrededor de 3.000 muchachos para 120 vacantes pero sin embargo entramos los 120 y Omar nos acompañaron después 40 más 40 más y todos hijos de militares policías de FAB de todos y había de todo ahí de todo ahí y por ello no estoy dando una razón una respuesta discriminatoria cuando digo de todo es que habían hijos de de marinos de FAB de todos de algunos amigos porque el gobierno militar en esa época manejaba las cosas diferentes hoy por hoy hoy por hoy y a raíz del gobierno militar donde se cambió pues yo yo estudié en el Bartolomé Herrera como te digo yo terminé de comando mi uniforme era de comando con Cristina y toda la jarana acuérdate que él fue cambiando para el uniforme único en todos los colegios y empezó a a liberalizarse un poco más este tipo de 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 diferenciación entre colegios y por supuesto en las escuelas militares como en las universidades se permitía y se daba la oportunidad que ingresara todos los muchachos que quisieran ingresar con las oportunidades que se dieran inclusive yo soy un beneficiario de eso en la época de Velasco eliminó el pago pues tú para entrar a una escuela como entrar a la universidad privada digamos tú tienes que pagar esos años nosotros no pagamos nada el estado te daba tu informe eso ya cambió tú estás a la escuela naval y te entregan tu laptop y tienes que llevar muchas de tus cosas y pagar como una universidad ese pago se llamaba garantía ¿verdad? ese pago se llamaba garantía no, no, no una época que le llamaban garantía garantía porque justamente el primer año es donde mucha gente se va entonces esa garantía cubría lo que te entregaba la marina después eso se eliminó y ahora tienes que pagar sí o sí te dan facilidades para que puedas pagar tu cota de ingreso a la escuela naval no tengo ni idea ahora en qué monto está porque yo ya soy de la marina hace ya más de 10 años entonces va cambiando va cambiando todo pero sí se permite tenemos gente muchachos que inclusive hijos de nuestros personas subalternos antes ya que decían no, cómo va a entrar no, no ahora tenemos muchos personas y muy buenos de hecho se de paso oficiales que son hijos de personas subalternas y hijos de personas subalternas de las fuerzas en general policía incluida de todos como también hay hijos de oficiales de marina pero ya adentro es una sola promoción le transmito una pregunta de una pareja coreana ellos piden omitir su nombre pero es una pareja coreana que hace 7 años de 6 a 7 años viajaron al Perú por trabajo ellos cuando llegaron al Perú un niño de 6 meses obviamente coreanos no peruanos llegan al Perú y maravilla de maravilla se enamoran del Perú se han hecho ellos ciudadanos peruanos obviamente el niño que ahora vaya a la escuela él es peruano nacionalizado la ley en el Perú dice que si quieres ser parte de los policías o las fuerzas armadas tienes que ser peruano de nacimiento la pregunta de esta pareja coreana con mucho respeto para usted almirante es ¿qué puede decirle ese niño usted que ha llegado cuando tenía 6 meses de vida y cuando tenga 17 usted le va a decir no vas a poder ingresar a las fuerzas armadas porque la ley no te lo permite entonces sería un ciudadano de segunda categoría la legislación yo entiendo que no provee una salida para eso pero como congresista ¿qué respuesta le podría dar esta pareja coreana? mira yo tendría que revisar exactamente yo entiendo lo del peruano de nacimiento que está inclusive en la constitución cuando te piden para ser presidente que bueno para evitar que puede pasar hoy ahora es tan fácil esto que ingrese o a las fuerzas del orden general armadas o policía personas que no son peruanas de nacimiento porque así se hizo la ley ahora ¿qué decirles? tendríamos que cambiar esa ley que diga ser simplemente ser ciudadano peruano y ahí entran los nacionalizados los de nacimiento ¿no? cuando pones de nacimiento significa que has nacido acá ¿no? que has nacido acá en esta tierra ¿no? inclusive se puede se puede cambiar eso por supuesto que se puede cambiar el tema es que cuando abres una puerta y no la tienes bien asegurada también podemos desgraciadamente recibir y cuando te enteras es muy tarde gente que no habiendo sido formada en el país que no veo que no es el caso este chiquito por seis meses pero que es un peruano más ¿no? pero si tú abres la puerta para que sean de digamos no natos aquí puedes tener desgraciadamente puedes tener algunos muchachos que a los 15 16 con algún interés en los padres pero ese candado y los meten a las instituciones ¿no? ¿por qué no sería ese candado de que al menos viva desde el primer año o algo así es decir la mayor parte de la realidad del Perú porque por ejemplo si uno está en el extranjero puede ser al ser peruanos dos peruanos tener un hijo pero si no lo registran en la embajada bueno no tendrían la ciudadanía aquí tiene sentido pero le transmití esa pregunta porque me me pareció un caso único es una pareja que fue maravillosa y y bueno ellos van a ver su respuesta y ojalá que ustedes como congresistas puedan debatir ahora sí claro ahora mira no es que yo por supuesto no voy a poder tener algún sustento como para decir vamos a cambiar porque al final los reglamentos son de cada institución de las fuerzas armadas no es que la ley una ley exista que para postular no es un son reglamentos internos que se tienen en este caso para las escuelas de formación militar o policial no estoy seguro ahorita si eso está vigente o si ya han dejado la puerta abierta no lo sé yo creería que no que sigue siendo solo de nacimiento te repito que a veces cuando tú abres una puerta empezando que nunca vas a saber qué gente o de qué proveniencia o de qué formación familiar ¿no? puede estar tentando ingresar a las fuerzas del orden sobre todo las fuerzas armadas porque no es solamente ese tema ¿no? o sea yo le diría a esta pareja que tiene el hijito de seis meses que sí que puede ser que esto porque es variante de acá cuando el chico tenga 15 años y quiera postular a la marina donde sea de repente ya cambió ya cambió si hay muchos casos si hay muchos requerimientos puede ser que cambie pero también ojo yo no me adelantaría ahora como yo a mi nieto que tiene tres años así me le digo a ver Alessandro ¿qué deseas de la marina? me mira así me ve a mí con el uniforme me he llevado los buques me parece lo muevo un poco ¿no? le gusta le encanta ¿no? y después le digo ¿quieres hacer de la marina? no de repente el chiquito llega a los 15 años y su papá le dice ¿tú quieres me trata de la marina? no papá yo quiero ser ingeniero seguro el principio de los coreanos no es de que ellos piensan de que su hijo va a elegir la carrera sino ellos quieren sentirse 100% ciudadanos peruanos y no discriminados la gente los trata bien usted sabe el cariño que tiene los ciudadanos por los coreanos es más ellos recuerdan de que tontamente la marina de guerra del Perú dejó de dirigir el vólibol peruano de los 80 fueron sus campeones del mundo fueron campeones fueron sus campeones olímpicos y la marina de guerra se fue y todo se vino abajo entonces ellos no es que nos hayamos ido yo en esa época era teniente y ayudaba a los admirantes que en esa época tenían al cargo de la federación yo he viajado algunas veces con las chicas que eran terribles y yo sé de paso pero pero este no es que nosotros nos hayamos ido hemos tratado de seguir pero después ha venido y parece mentira como todo lo que pasa a veces en el país tú empiezas a hacer las cosas bien que es lo que estaba haciendo la marina sacando adelante el boli ayudando mucho en esto porque nosotros poníamos buses en el hospital naval para que las controle médicamente a veces las concentrábamos en la escuela naval o en algún sitio de la marina para los entranos para que eso siempre ha hecho la marina ha usado sus medios para en pro del deporte pero llegó un momento en que como siempre tú vas haciendo bien las cosas y surgen estos celos tontos y estúpidos ¿no? de gente que decía ya bueno ya estuvo bien ¿no? ahora tiene que y movían los hilos en la federación en el IPD no haya votación o vamos a escoger al nuevo presidente de repente el presidente de la federación de volei ya no era el que nos ayudaba y que encargaba a la marina pues sabía que la marina cumplía con las cosas pusieron a Juan Pérez que ni me acuerdo quién era y él simplemente nos dijo muchas gracias ha hecho muy bien el trabajo no se cala nosotros se llevó para adelante y nos fuimos abajo en general usted diría de que en el Perú en general existe una cultura de que hay que darle oportunidad mediocre ¿qué pasa con aquel que es brillante que es bueno ¿por qué no se dice mejor? yo no soy partícipe de esa política de darle oportunidad mediocre las oportunidades están lo que tiene que hacer un estado cualquiera un gobierno dicho es brindar las oportunidades por eso que no existe ese concepto comunista de la igualdad eso no existe así tú le dieras todas las facilidades a todos nunca va a haber igualdad porque justamente vas a encontrar personas que se van a dedicar a esas y si ponemos el ejemplo del dinero si yo subamos que seamos un millón y al millón de personas le das a todos no sé mil soles lo que sea a todos por igual tú vas a encontrar un grupo que se va a encargar de mejorar y sacar más de ese millón vas a encontrar a los mediocres que van a ver si les liga no les liga y vas a encontrar a los flojos que no van a hacer nada y se van a chupar la plata no va a haber nunca igualdad entonces yo no comparto esas ideas de que hay que darle oportunidad a los mediocres las oportunidades se presentan se dan es función del gobierno generar esas oportunidades una vez que esas oportunidades están ahí es ya el individuo como cual que tiene que aprovecharla y sacar adelante ideal sería en este ejemplo que los mil tuvieran ese ímpetu de sacar adelante porque eso significa bienestar desarrollo y que en este caso ese país de mil personas salga adelante y mejoren en todos los sentidos pero cuando nos pasa lo que nos pasa pues el problema del Perú no son recursos el problema del Perú no es que no hayan y hablo de todos los tipos de recursos el recurso que más nos cuesta y nos va a costar décadas seguramente es el humano porque no tenemos gente formada en principios y en valores para que hagan las cosas bien esa cultura de Pepe el Vivo está muy enraizada en nuestra sociedad en todos los niveles y en todos los estratos desde el muchachito que de repente está manejando y le quiere dar visión a esa policía para que no le meta la multa y la policía que la acepta ambos ahí está la corrupción todo esto este es un cáncer que se ha ido ha ido germinando y no es de ahora tiene décadas décadas en esto ese es el problema del país la voleibolista Gina Torrealba que ni idea ni idea tendrá de quiénes somos nosotros ella hace un año declaró Gina Torrealba se las conoce a Gina dijo de que el debacle del voleibol peruano fueron dos número uno Mambo Park coreano amado por todos los peruanos y dos que la marina de guerra ya no está en el voleibol peruano Gina un saludo para ti si es que nos llegas a ver la disciplina se ha perdido muchísimo y es algo parece mundial ya no se respeta ya no se quiere le doy un ejemplo el equipo de fútbol de mujeres en los Estados Unidos han ido a la copa del mundo y ellas no cantan el himno nacional algo que debería dar vergüenza pero tampoco lo hacen en los equipos de voleibol femenino tampoco cantan el himno nacional entonces no es algo solamente peruano no no es algo global parece no es así es que mira hay un fenómeno de hace muchísimos años que algunos países lo estamos sufriendo más en directo y otros un poco más lento el hecho por ejemplo que una un país sobre todo Estados Unidos que no necesariamente tiene la riqueza cultural que tenemos nosotros los peruanos que nos sentimos orgullosos y que nosotros si cantamos nuestro himno si nos paramos ante la bandera o por lo menos la mayoría porque también tenemos muchachos sobre todo algunos que no están por la falta que te digo de valores de principios no hay civismo en el caso de Estados Unidos que no tienen esta riqueza cultural que los normalmente son sus símbolos los que ellos defienden su bandera no existe una película americana donde no aparezca la bandera de Estados Unidos no hay ni una Spiderman la de la de choques y todo todo siempre aparece por la bandera porque es lo que ellos tratan de vender ese amor a su a su bandera y de hecho muchos americanos lo tienen ¿no? pero que por ejemplo con lo que tú me dices que el equipo femenino ya sea de boli de fútbol cualquiera no cante su himno con ese fervor con ese amor a tu país es un pésimo indicador de la falta de civismo de la falta de compromiso la falta de camiseta como le decimos todos los peruanos cuando entramos a la marina lo que le inculcamos a los muchachos es el amor a la camiseta a la camiseta de la marina ese tiene que ser su orgullo siempre no por plata no por plata porque uno no gana no gana nada con mucho comparado si tú comparas a un muchacho que sale de la fervor te regata con su sueldo y sus compañeros de promoción que han estudiado otra carrera y de repente entran a trabajar una pues le sacan cinco o seis veces el sueldo ¿no? y bueno pero ¿qué contrapone a eso? el amor que tú le tienes a tu institución ese amor es el que te mantiene y te sigue sacando adelante y en un país es lo mismo así como nosotros tratamos de mantener la institución como tal con los problemas que hay con huecos y baches y zonas oscuras que siempre hay en cualquier institución pocas pero hay en un país es igual es igual si un país un gobierno no se dedica a la educación como tal incluir el civismo que la gente los muchachos conozcan su historia su real historia no la que te te mandan estos progresistas en el mundo que cambian la historia a su gusto y sabor es muy difícil que tú consigas y si encima tienes a un dirigente o a un entrenador que tampoco es porque normalmente no son de la misma nacionalidad de otro país no les importa pues no canta es por la vida soy entrenador de fútbol de mujeres y soy sueco porque soy un trome con fútbol de mujeres pero y no de Estados Unidos empieza a tocar el patagrín ni lo sabrá no le interesa que lo hace pero si lo hubieras patagrín plantado le dicen antes de empezar a jugar le dicen párense ahí yo párense ahí pongan la música y can hasta que todos se la sepan y acá se canta porque eso también te da esa sensación esa garra para luchar por tu país bueno cuidado que ese cáncer está llegando por ejemplo en Puno usando la bandera blanca negra gracias entonces gracias la pregunta para ustedes cuando se dejó de enseñar historia del Perú en el Perú fue en el gobierno de Toledo o fue antes ahí se empezó ahí empezó todo ahí empezó todo cuando todos los caviares estos esta gente le pueden llamar neocomunista caviares eh ¿cómo se llama estos? progresistas sociales lo que quieran se metieron siguiendo la la teoría de Gramsci se metieron en los dos pilares para cambiar totalmente la estructura de un país gobernabilidad y todo que es la educación y la cultura y eso empezó a ser una serie de cosas como ahora ahí quitaron expresión premilitar quitaron educación cívica quitaron historia del Perú yo estudiaba historia universal junto con historia del Perú o sea todo eso se quitó todo eso se quitó y se repasó por ciencias sociales y tuve ya los libros hasta ahora que enseñan a los chicos sobre todo de media y somos un cuarto de una carácter o sea la historia del Perú la resumen en dos hojas y si les interesa más hablar por ejemplo de la comisión de la verdad no de los la guerra interna o sea idioteces que han ido cambiando la mente y nosotros le hemos transmitido como que culpa no solo es de ellos de nosotros han transmitido eso y han ido pues siguiendo como te digo esta teoría kamskiana de ir cambiando la historia al gusto de ellos para que después ahora en estos tiempos estos años que vienen puedan terminar de implantar todas sus agendas propias de esta progresía mundial orientada hacia el famoso nuevo orden mundial y la bendita agenda 2030 que en realidad es un realmente es un saludo a la ineficiencia al fracaso donde están tratando de imponer esta agenda del gtb de la agenda del aborto la agenda del cambio del idioma el cambio de imponer la destrucción de la familia con estos 40 50 o 100 géneros que según ellos existen todas esas estupideces perdón por el francés pero a mí realmente me indigna cada vez que tocan estas cosas porque no es solamente que que digamos que deberíamos estar ya de hace años en una batalla cultural porque es una batalla cultural que hay que brindar es una lucha de ideas sino que es indigna cuando esta gente ¿no? con este tipo de ideas tratan de meterse con los niños y eso yo creo que no lo debemos aceptar bajo ningún aspecto bajo ningún aspecto tú quieres sentirte mujer hombre ya mayor y te atires a las consecuencias dependiendo del lugar donde lo quieras hacer pero que se metan a los niños a los animales del cerebro eso yo por lo menos no lo acepto sin exagerar tendríamos 100 preguntas de hacerle de lo que usted acaba de decir es una persona muy inteligente muchas personas ni idea tienen Tim Klaus y el Foro Económico Mundial en el Perú vi la otra vez al ex congresista Chepul diciendo que el Foro Económico Mundial recomienda esto para el Perú y los panelistas que lo entrevistaban ni idea tenía de lo que él estaba hablando pero en fin usted se compromete en un gobierno eventual de renovación popular compromete de que de nuevo a partir del 2026 se va a enseñar la historia del Perú usted se compromete a eso mira ya hemos dado un paso ahora donde hemos restituido vía ley las currículas de los escolares devolviendo educación cívica pero si nosotros estamos atrás ahora porque también estamos hablando de los cambios curriculares para que se enseñe la historia del Perú pero la verdadera historia del Perú no la que quieren estos progres enseñar lo que a ellos les parece o sea para que la gente sepa es más yo estoy atrás también de que se enseñe ya no en los colegios sino en las universidades haya un ciclo un ciclo dedicado exclusivamente a los temas de seguridad y defensa nacional para que la juventud sepa que cuando le hablan de temas de seguridad no miran al costado te ve los militares no señor seguridad nacional es todo el país todo el país seguridad nacional es lo que está pasando ahora por lo menos te hablo de acá y en muchos países del mundo donde está cada día venciendo el narcotráfico porque ya no es solamente la cocaína ahora vienen todas estas drogas sintéticas que están matando a los jóvenes y eso es un tema de seguridad nacional está el tema no solamente de los espacios de los migrantes de la frontera son temas que los jóvenes tienen que entender tienen que entender cualquiera sea su profesión cualquiera sea su profesión o sea tenemos que nos va a demorar estoy seguro por lo menos 10 años pero tenemos que dar la lucha y tenemos que empezar a cambiar esto porque si no podremos seguir ¿no? ahí viviendo ¿no? sí siguiendo la ola y todo pero no vamos a salir adelante teniendo recursos si hay dos si existen dos millones de venezolanos Dios los bendiga que no tenemos nada en contra de los venezolanos menos ustedes me imagino ellos que van a saber de Grau o de Messi o de Alfonso Garte que van a saber de la historia del Perú entonces si el gobierno no hace algo para enseñar a tus niños la historia del Perú ¿cómo ellos van a amar al Perú? ¿cómo van a cantar el himno nacional? ¿cómo van a llorar cuando vean que un marino por ejemplo muere por defender a su patria? ¿no lo van a hacer? ellos no porque de los casi dos millones que hay efectivamente yo estoy seguro de que los hijos de ellos porque tienen que estudiar acá los meten a los colegios ahí esa es la generación que tenemos que empezar a salvar o a rescatar para el país no podemos votar a los dos millones ¿no? desgraciadamente dentro de esos casi dos millones deben haber unos 300.000 200.000 ¿no? que son delincuentes enviados yo estoy seguro de eso exclusivamente por este miserable de Maduro ¿no? para jorobar no solo a nuestro país a toda Sudamérica porque lo que están buscando dentro de este de este tema de la progresía mundial y donde está metido por supuesto este famoso foro de Sao Paulo liderado por Lula hoy nuevamente presidente ¿no? y el grupo de Puebla donde está este señor Leandro todo este círculo o semicírculo que está rodeando a Perú están buscando que justamente exista esta anarquía esta este desgobierno para poder imponer sus reglas orientadas según ellos al comunismo buscando la igualdad claro la igualdad para ellos significa que todos seamos igualmente pobres eso es lo que buscan en Europa si los peruanos conocieran a los rumanos y a los húngaros ellos le dirían los peruanos están locos por buscar el comunismo realmente vamos a ahora nuestro canal se llama Defensa P en honor a las fuerzas armadas peruanas empezamos en noviembre del 2011 ya vamos 12 años en esto de informar lo que las fuerzas armadas hacen lo bueno lo mal vamos a hablar sobre un poco por favor sobre las fuerzas armadas y teopolítica me imagino que usted habrá escuchado ayer al ministro de defensa hablar sobre interdicción no letal a él le damos un espacio para que usted pueda por favor opinar sobre lo que el ministro de defensa en radio exitosa con Nicolás Lucas dijo un momento sobre la dependencia del Perú en cuanto a los radares equipamiento logística y sobre la imposición se podría decir de que las reglas las ponen los Estados Unidos ahora ese video que lo pusimos el día de ayer no sé si un asesor suyo pueda decirle que tenemos como 10.000 personas que han visto este video obviamente en otros medios también el 90% sienten ofendidos de peruanos por lo que el ministro de defensa ha expresado usted como marino no como congresista sino como marino por favor puede darnos su punto de vista acerca de eso si claro por supuesto mira yo ya he dicho públicamente que yo a este ministro no le creo absolutamente nada yo he buscado censurar a este ministro porque me parece que más es un jefe de indecis que es un ministro de defensa defensa civil defensa civil se ha ido a Estados Unidos con el comandante general de la FAB y el jefe del comando conjunto la única foto que yo vi que fue al centro Perry yo he ido cuando vivía en Estados Unidos he ido también ahí varias veces por temas de trabajo y después lanza la noticia que la explica el PCM señor Otárola y habla de que un gran loro no van a dar equipamiento no radares todo y nuevamente vamos a hacer interdicción pero usa la palabra no letal eso es inconcebible nosotros tenemos ya una ley desde el año 2015 que la sacó Marino dicho sea de paso en el Mediterino con meses de trabajo consensuando en fin todo exactamente como se debe hacer desde el momento que se detecta la aeronave los procedimientos donde ponerse como comunicar la sal todo está si al final no hace caso no se identifica se le declara hostil y se le baja eso está escrito pero no el gobierno de Estados Unidos se ha puesto toda la vida de un incidente de mayo 2001 para mí eso es una intromisión en la soberanía nacional claro cómo ejercen ellos esa presión muy natural de los americanos de los anglosajones en general presionan porque no te doy no te doy respuestas no te doy eso no te doy nada porque están acostumbrados a trabajar así ¿no? Estados Unidos yo no soy un antiperialista le tengo mucho respeto a Estados Unidos a China a Rusia en su ámbito pero nosotros tenemos nuestras propias leyes nosotros somos soberanos si no me quieres vender un repuesto bueno pues tendré que hacer lo que debe hacer un país soberano voltearé tú me quieres ayudar perfecto voltearé a otros estoy seguro que voltear si China te lo da no eso sino otras cosas y cambias pues cambias nosotros tenemos el ejército una matriz rusa básicamente la empresa aérea tú no puedes lo que quiero dar a entender es que tú no puedes poner la soberanía en manos de otro país nunca eso es inconcebible yo no le acepto estas cosas que ha salido a decir el ministro sí que no a mí me hubiera gustado lo vamos a llamar a la comisión de defensa yo a este señor no le creo nada para que explique a ver qué significa interdicción aérea no letal o sea el avión va a salir primero que no tenemos radares digamos por ahí tenemos uno o dos que se para poder detectar son decenas de avionetas que entran solamente con el narcotráfico o sea no vamos a poder hacer nada o sea yo detecto una avioneta sale del avión que es un avión es tipo A-37 antiguo pero que tienen sus metralletas pues ¿no? o cualquier aeronave estas no está hablando de los mirajes es mucho para darle fuego a estas a estas naves empezando que no no se podría poner acostada para hacer todo el procedimiento pero bueno supongamos que sale llega detecta y le dice le aceptó el procedimiento pero como no es es una intervención no letal yo imagino pues que el piloto ¿no? mirará al piloto de la fuerza aérea le dará ojitos le dará deditos le dirá hay acuñado gracias escóltame hasta la frontera y en la frontera se va se mete a Bolivia a Brasil a donde le da la gana ¿no? y nosotros bien tarados ahí hemos hecho o sea nos vamos a convertir o quieren convertir a la fuerza aérea del Perú en serenazgo ¿no? te acompaño o sea eso para mí es inconcebible ¿para eso ha ido el ministro? lo que debería hacer este gobierno es de una vez de una vez comprar adquirir cerrar con una compañía para un sistema de defensa aérea primero integrar cuando tengamos eso vamos a poder controlar realmente nuestros aires bueno pero ir allá a hacer este tipo de show marqueteo ministerial para mí no no procede es inconcebible usted recordará que el ministro Jotaro la fue ministro de defensa en el gobierno de Ollantumala y él anunció que se había reparado uno de los dos radares que es el S-70 que es norteamericano y el otro lo iban a arreglar perfecto está en el caso bueno ahora han anunciado la compra de radares pero al parecer si ya los norteamericanos van a contar con logística administración planos de vuelo y etcétera largo entonces aparentemente el número uno los radares van a ser norteamericanos y por qué pregunta de José desde Breña ¿por qué no le compran a los israelíes? ¿por qué no le compran a otro país? ¿qué dependencia existe? le estoy hablando desde Norteamérica dos miembros de Defensa son norteamericanos no necesariamente ellos aceptan o creen todo lo que dice el actual gobierno de Biden en el destato yo tampoco le creo yo tampoco le creo ¿por qué el Perú dinero hay? que digan que no hay dinero es una farsa ¿por qué el Perú ¿qué dependencia existe entonces en esta relación con los norteamericanos que hay este manejo en el que no le van a dejar a la fuerza aérea peruana y al gobierno peruano actuar con soberanía ¿qué es lo que hay detrás de las cortinas entonces? mira no lo sé realmente no sé si hay algo o simplemente es una idea que siempre han tenido la mayoría de las personas que entran a los estamentos de gobierno a ese sometimiento en este caso al al a las decisiones de los Estados Unidos tan grosajón digo siempre porque Inglaterra Estados Unidos es lo mismo tú no puedes aceptar restricciones en tu soberanía a cambio de radares de equipamiento de lo que quieran porque está bien necesitamos que nos ayuden ¿no? entrenamiento es verdad pero sin condicionamientos porque si tú me vas a condicionar ¿no? yo te regalo este celular pero te lo regalo con la condición de que todo lo que escribas todo lo que hagas ahí yo voy a tener una réplica en mi celular y si yo no me gusta lo que estás hablando te bloqueo entonces no gracias le digo toma tu celular que te tengo un celular me compraré un chino pues me compraré un Huawei o me compraré un TIC no sé cualquiera pero tú no puedes aceptar menos la que usen esas herramientas de coacción versus tus decisiones soberanas eso no es negociable bajo ningún aspecto si ese es el compromiso que han hecho porque se lo vamos a preguntar se lo vamos a preguntar entonces le vamos a exigir que deshaga todo eso porque no es así tú puedes como tú bien has dicho podemos adquirir un sistema que no necesariamente tenga que ver con con los Estados Unidos que si es que te pone este acondicionamiento hay países como Israel China Rusia algunos países europeos que tienen sus propios sistemas de repente son más caros de repente no no tienen las bondades que pueda tener alguno de estos equipos o que yo la verdad que me quedé impresionado yo he viajado cuando estaba en actividad hace 10 años dos veces a China y he visto la tecnología como han superado largamente y tienen ahorita ya creo que va a votar un al mar el suportaviones que es manejado prácticamente por todo por inteligencia artificial están adelantados eso es la realidad hoy claro tú dices bueno vamos con los chinos pero los chinos no van a querer siempre hay eso siempre es el juego del poder pero tú tienes que por lo menos darte tu lugar porque no estamos hablando de que ya ok no vas a poder bajarte un avión porque bueno o pasaje no no acá estamos hablando de un tema de seguridad nacional la droga que se hace en el Perú que sale del Perú mucha de esta droga va a Europa pero también va a Estados Unidos ellos deberían ser los primeros en ayudarnos en esto no al contrario no al contrario porque estamos hablando de delitos de luchar contra delitos de la ley legal todo eso y para eso necesitamos herramientas que no tenemos nosotros tenemos los recursos para comprarlos seguramente que sí pero no nos condicionan la soberanía eso eso por lo menos yo no lo acepto no me parece a mí que sea una forma de negociar o de marquetear que ya conseguía ya me agarrarra todo eso demora no es que te lo dan de un día para otro pero si esto se llega a hacer y nos dan todo lo que dicen vamos a preguntar a ver quiero ver yo qué cosa van a traer y si yo tengo todo pero olvídate tú no me bajas una sola avioneta entonces que le diré bueno ya no la vamos a bajar las enlumaremos todas para que vaya a Estados Unidos a ver si apenas entra su su espacio aéreo no ni siquiera aquí le van a preguntar se la bajan se la bajan el almirante José Montoya declaró en Willax en el programa que vivo a CUNY hace dos años y hace dos semanas le preguntamos usted está de acuerdo en comprar a los Estados Unidos quien dijo a los Estados Unidos ni un alfiler nos lo ha dicho a nosotros y se lo ha dicho a CUNY usted está de acuerdo que en cuanto a la el almirante Montoya no es antinorteamericano ni mucho menos pero es primero usted estaría de acuerdo que en materias de defensa por las condiciones que ponen los Estados Unidos ni un alfiler entonces obviamente te repito lo que te acabo de mencionar en la pregunta anterior si a nosotros nos van a condicionar temas de soberanía de decisiones soberanas efectivamente ni un alfiler esos no son tratos que se deben hacer entre un país y otro porque yo te aseguro que Estados Unidos no compraría nada a Perú si nosotros tuviéramos la capacidad de decirle te voy a vender no sé pues no esto pero con esta condición jamás pues jamás ellos se jactan toda la vida de que son soberanos ellos ni siquiera están porque entienden en estas condiciones de derechos humanos ni siquiera están porque no están de acuerdo como la forma como lo tratan como nosotros tampoco estamos de acuerdo pero acá hay que pelearnos con el mismo ejecutivo para que se retire de esa CIDH pero los americanos ellos son el hegemón ellos hacen lo que ellos les viene en gana en su país y encima tienen pues la potencia para meterse a otros países pero está bien pero no traten de esta forma de someter a otros países de esa manera coaccionando repuestos coaccionando ¿no? la forma de trabajar la forma en que nuestra fuerza era tendría que hacer las interrupciones cuando nosotros por ley ya tenemos cómo actuar no necesitamos que ellos nos digan qué hacer el alcalde de Lima Rafael López Aliaga es amigo personal de la embajadora de los Estados Unidos digamos que el señor López Aliaga es presidente del periodo del 26 y usted es el ministro de defensa yo sé que no le gustaría el término pero en el gobierno de López Aliaga esto no sería permitido entonces usted lo garantiza de ninguna manera porque cuando estábamos en campaña con él hablamos de estos temas usted ha declarado de que el Perú es una isla rodeada de un mar rojo bonita frase podría explicar por favor qué significa esto para usted sí claro cuando Hernández hace unos momentos estaba hablando del tema de la progresía mundial de todos estos ejes rojos comunistas neocomunistas con caviares encima que han tratado de ir cambiando el péndulo de la historia hacia un color más rojo en los diferentes ámbitos latinoamericanos donde han tomado gente extrema Colombia Petro Lula nuevamente Boric Evo o Arce Catacora es la misma Jarana con todo lo que gracia que está pasando Ecuador que ha tenido lazo cruzar la muerte cruzada y han empezado los asesinatos de la gente que no piensa como piensa la gente estoy hablando alrededor solamente de Perú todo este péndulo todo este grupo rojo es la que yo le llamo la marea la marea roja que está tratando de tomar el círculo cerrar el círculo con Perú en el medio Perú es ahora nosotros nos critican fuertemente pero sin embargo este comunismo se ha parado hasta ahora que el comunismo socialismo camina por el comunismo no existe su ideal pero que han tratado de tomar el país y nosotros no lo hemos dejado no lo vamos a dejar de paso por eso hablo yo que somos una isla dentro de un mar rojo espero con los resultados de hace poco de Argentina con el señor Milley con lo que con los cambios que aparentemente hay algunos hechos que lo demuestran de la moderación que está tomando Boric en Chile con la posibilidad cada día más fuerte de que Petro pueda caer con todos los problemas y más con su cercanía al narcotráfico a la droga dicho por su propio hijo todo esto y esperando yo tenía una esperanza en Villavicencio ya veo que estaba subiendo la mejor forma porque así trabajan estos maleantes si no pueden la utilización siempre es matarlos y eso puede pasar en cualquier país incluido el Perú porque así estos trabajan de esa manera el narcotráfico que es un gran ente de ingreso de dinero ilícito y que desgraciadamente es enorme los montos de dinero que manejan lo pueden usar para comprar medios voluntades pero cuando se les empieza a ir de la mano o no ven resultados lo siguiente es a ver ¿quiénes son? tú tú todos muertos van en Ecuador creo que cinco ya el ámbito político Ecuador era una isla en Sudamérica en paz no era como Colombia no era como con Perú con el terrorismo y qué pena lo que le está pasando a los ecuatorianos por la inmigración tan desorbitante que permitió desde Correa parece así es ¿qué le parece Evo Morales que tiene el cuajo dicen los peruanos de decirle que por qué el Perú tiene ejercicios militares con los Estados Unidos y al día siguiente ellos compran drones iraníes como usted está en la comisión de inteligencia en el Congreso ¿cómo ve esta compra de los bolivianos de los drones iraníes? bastante preocupado porque no es un tema aislado Bolivia como Evo Morales desde hace muchos años de que estaba él en los tosos estas puestas en gobierno trabajos desde el gobierno de Evo metiéndose con su gente con gente de su partido metiendo y fregando la vida en Puno tratando de buscar que haya una corriente separatista en Puno buscando no sé cómo ¿no? aislar a Puno y que se anexe a Bolivia y armar la famosa gran nación aymara que no existe porque hablar de la nación quechua hay mil veces más quechualantes que aymara pero esa es la bandera que él trató tratando de imponer su runa sur que gracias a ellos también nosotros de acá lo bloqueamos y encima lo declaramos no grato para que no vuelva a entrar al país ahora está cerrando Arce que es el partido de Leo ¿no? esta relación en defensa con Irán país generador propiciador y protector de algunos movimientos terroristas con el dinero que tienen de armas y que ahora están ¿no? diciendo que van a poner un reactor nuclear y todo lo que viene y le han dado el litio a China Rusia y todo este circulito ¿no? de color rojo nuevamente ¿no? fuertemente rojo y lo peor de todo con personajes como Evo Morales que está ya ha dicho que el 25 quiere nuevamente ser presidente y seguramente con Arce ahí van a buscar la forma porque ya lo han hecho una vez así no gane de de meter ahí algún fraude para nuevamente ponerse y yo te digo y esta es mi opinión personal que en este momento con todo lo que está pasando y que me perdonen mis amigos los bolivianos Bolivia se está convirtiendo en un país hostil para el Perú y ese es un tema nuevamente de seguridad nacional es un tema que debería estar no solamente en nuestros servicios de inteligencia que están ahí en Puno viendo y tienen identificado a todos estos extranjeros que no son solo bolivianos yo sepase son también argentinos muchos argentinos este que están metiéndose en un tema interno del Perú pero repito este estos tratos ¿no? si nosotros lo dejamos pasar y cuando nos demos cuenta lo vamos a tener encima puede ser que no tengamos una vuelta atrás ¿qué le diría al peruano que está preocupado por el puerto de Hilo si entraría armamento iraní por ese puerto? ¿qué le diría ese peruano? no te preocupes la Marina de Guerra del Perú tiene bien supervisada esa zona ¿podría ser eso posible? o simplemente el Perú de nuevo va a estar enterarse como estado de las cosas que ya pasan el año pasado y no cuando están pasando en el momento que se da mira yo espero realmente que los sistemas de inteligencia hagan bien su trabajo desgraciadamente un eje principal en el sistema de inteligencia son relaciones exteriores que no está funcionando entonces de ahí deben venir primero las primeras informaciones para estar al tanto porque yo estoy aseguro que si inteligencia marina nos enteramos de que están trayendo armas para Bolivia y van a venir por algún puerto peruano y no creo tampoco que Chile le permita porque igual tenemos frontera los dos con Bolivia yo te aseguro que esto no procedería por lo tanto dudo mucho que por lo menos las cosas la mayoría de estas cosas si lo van a hacer tengan por el mar es más fácil que tengan los superaviones ahí vayan y vuelen de frente a Bolivia no se le podría pedir sentido común a algunos personajes bolivianos de todas maneras por eso siempre hay que estar prevenido el ex almirante chileno Miguel Vergara en el 2022 es un poco antes de su promoción en Chile él declaró que el puerto de Chancay es una amenaza para los chilenos lo dijo como marino no como dice el señor Montoya subió un poco y dijo bueno una amenaza económica perfecto pero yo no veo al almirante puerto decir lo que ha hecho Chile sería una amenaza para el Perú porque usted está hablando ahí de puertas armadas podría daros su opinión que no lo he escuchado a este almirante que ahora el puerto de Chancay está de moda en Chile obviamente que es una amenaza para digamos a ver geopolíticamente el Perú tiene una posición envidiable en todo el contexto latinoamericano y eso lo han visto lo vimos nosotros primero porque el que conceptuó Chancay fue un marino que ya para descanse murió y lo han estado manejando marinos hasta el día de hoy hasta que las acciones ya por el tema comercial se han vendido a una empresa a la más grande empresa naviera del mundo en Costco que es de propiedad China del gobierno chileno del chino y ellos los chinos tienen sus concepciones también geopolíticas claras y definidas Chancay va a ser un puerto ciudad va a ser un hub y obviamente cuando esto sea una realidad de acá muy pocos años todos los demás puertos de la costa del pacífico van a pasar a ser puertos alternos incluidos los chilenos los que estamos al norte también porque de acá va a salir todo hacia el resto de América y completando este concepto geopolítico de llegar de la llegada de China a través de estos trenes que crucen de un lado a otro uno de ellos tiene que pasar por Bolivia para llegar a Paraguay y salir por por el Atlántico para la zona y la de Europa y la África y todo lo demás es esta concepción obviamente que preocupa a Chile Chile estaba desarrollando sí creo está desarrollando sí mucha suerte San Antonio ¿no? y sus puertos y Quique y Erika es chiquito no es nada y que este San Tofagas todos estos puertos van a sufrir este gran cambio en el mundo naviero en todo lo que es el movimiento naviero porque todas estas grandes navieras van a terminar acá si has visto el video completo de todo lo que es el desarrollo de Chiang Kai es enorme ahora bien que sea una amenaza obviamente que es una amenaza cualquier activo crítico de la magnitud de un puerto o en otras cosas de un aeropuerto siempre es es un es una amenaza para los vecinos no por el hecho solamente comercial sino desde el punto de vista también militar porque mucha gente cree yo no lo dejo de lado ni lo minimizo porque si yo soy China y estoy invirtiendo miles de millones en un superpuerto con todas las bondades para que entren los buques estos enormes pos Panamá con toda la logística incluido no quita que en cualquier momento puedan traer acá sus buques de visitas y sea de visita que tenga un tiempo acá haciendo operaciones con nosotros y empiece esta labor estratégica que ya lo ha hecho China en muchos sitios en muchas partes del mundo como lo ha hecho Estados Unidos durante muchísimo tiempo en otros lados esos son los juegos de poder y esto Chile es una es un país que ha sido soportado por este eje anglosajón que ve con preocupación las posibilidades de este puerto y por lo tanto es comprensible que el emigrante Vergara pues manifieste su temor bueno ¿qué va a hacer el Perú y sus Fuerzas Armadas para contrarrestar esto? ¿les podemos robar diez minutos más almirante? sí, sí, claro perfecto ¿qué va a hacer las Fuerzas Armadas peruanas para asegurarse? bueno ya no vivimos hemos visitado Lima dos veces en el grupo de Censas D imaginémonos que nos vamos a una de una urbanización nos vamos a Chama no, no Chama sería a Monterrico pero nuestra casa no tiene ¿cómo le llaman? chapa de seguridad le llaman en el Perú la puerta alarma pero la casa es bonita el Perú va a progresar con este puerto las Fuerzas Armadas peruanas como usted la ve se está preparando para esto para cuidar lo que es suyo ellos no van a pedir nada a nadie ¿usted ve eso que es posible que se están preparando o se están despedirando? no, no, no a ver las Fuerzas Armadas de repente el ejemplo más va orientado a la policía no, la casa la chapa más al tema de seguridad ciudadana pero las Fuerzas Armadas permanentemente están preparándose permanentemente es una es un POE ya de las Fuerzas Armadas ¿dónde está el problema? en los medios que te tiene que asignar el Ejecutivo empezando por el presupuesto nosotros hemos venido sufriendo una reducción del presupuesto de defensa todos los años todos los años y si tú le reduces el presupuesto a defensa lo primero que sufre son las inversiones no puedes cambiar de buques de tanques o de aviones no puedes hacer mantenimiento como deberías hacerlo porque gran parte del presupuesto como en casi todos los sectores del Estado se va en pagar planillas los sueldos de los militares de los policías por hablar del tema de seguridad ciudadana si no hay realmente desde el Ejecutivo cualquiera sea el gobierno que toque si no hay realmente una concepción hay una valoración y hay un pensamiento estadista pensando de acá 5 o 10 años para tener en ese momento una Fuerza Armada adecuada entrenada preparada tecnológicamente preparada porque ahora la tecnología tiene que estar repetida acá ya no puedo pensar en los tanques de aquí tiene que haber la tecnología que la hay pero cuesta si tú no tienes eso no vas a hacer nada pero contestando directamente tu pregunta si están si están me consta yo hablo muy seguido por el jefe del comando conjunto siempre va a ser el problema de los recursos por eso que es importante pues estas alianzas con otros en otros países Estados Unidos para entrenar pero repito sin condicionamientos no debe haber condicionamientos en una década no hemos conocido nunca un periodista que sea conocedor de las Fuerzas Armadas Pilagro Fleiva en el 2015 le dijo al señor Sheput era congresista en ese tiempo nosotros no estamos en guerra permítame señor Sheput de que no vamos a comprar helicópteros 1017 a Rusia porque no estamos en guerra el señor Sheput se quedó callado bueno en el año 17 la misma Milagro Fleiva usted no lo está mencionando yo lo estoy haciendo estaba un helicóptero 1017 porque había el fenómeno diciendo que bueno que las Fuerzas Armadas hayan comprado estos helicópteros ahí tenemos los dos videos ustedes cuando están en el Congreso siendo militares cuando van a un programa de televisión educan a los periodistas acerca de la importancia de las Fuerzas Armadas o es algo que se les pasa a veces y bueno hablan mucho de política y entiendo eso pero ¿qué hay acerca de educar la importancia de las Fuerzas Armadas en la Perú? Mira los pocos que somos de las Fuerzas Armadas que estamos ahora en el Congreso las veces que nos han solicitado entrevistas que no tienen que ver como la mayoría de las veces desgraciadamente la coyuntura política la convulsión social que hay todo esto y tenemos que tocar de costado el tema de las Fuerzas Armadas por supuesto que lo hacemos no solo para que aprenda la periodista o el periodista que esté ahí tanto te la entrevista o promoviendo la entrevista sino también para dar una labor de enseñanza a la gente que te está escuchando para que sepa esto que yo te he dicho los problemas el presupuesto lo decimos cada oportunidad que haya para tocar estos temas de las Fuerzas Armadas se hace se hace no como quisiéramos porque si no imagínate si nosotros nos dedicamos solamente a hablar de las Fuerzas Armadas te por seguro que te ligará un día dos nunca más te llaman seguro bueno parece este medio nos hacen esta aclaración dicen que en Chimbote hay una periodista le llama la China que ha salido a lo último diciendo que el Perú no puede gastar 3 mil millones de dólares en aviones rápidos ha salido también un programa desde Puno Juliaca diciendo se piensa comprar a Virgen Rafael basado en una información de Gildebrand que odia las Fuerzas Armadas en fin pero esos son rumores nada más son rumores nada más no le vamos a pedir esa información la pregunta es la siguiente el 26 tiene que ir de un nuevo lugar que usted cree que para ese entonces los peruanos las Fuerzas Armadas peruanas están preparadas para equiparse con 10 tiempos los 1029 ya no vuelan están bueno no debería decir no vuelan pero están en reserva y los Mirax 2000 están solamente 12 aviones son está preparado el gobierno de Guna Boluarte que usted sepa para hacer este anuncio y decir bueno para el 30 para el 31 van a haber aviones de combate en el Perú o usted no tiene esa información no la tengo no la tengo es parte de la información que vamos a porque esto es variante yo ya he salido me hubiera preguntado esto hace 10 años atrás cuando estaba en actividad y era jefe jugando con lo que tenía a la mano toda la información ahora no y esto varía puede ser que efectivamente como tú dices hayan pues solamente dos aviones o tres y de repente no los 12 helicópteros que se compraron sino cinco ese dato no lo tengo no lo tengo ahora lo que debe haber lo que debería haber desde acá el 26 es una política justamente lo que te habla pensando hacia adelante el tema de defensa que nos permita tener no te voy a decir gran cantidad pero lo que tengamos el número de aviones helicópteros aeronaves en general buques submarinos que lo tengamos en estado operativo para cualquier emergencia si se debe tener esa es la función en el 2020 esta es la penúltima pregunta almirante en el 2020 chilevisión sacó un reportaje que en 1976 en las costas de Villa del Mar se había hundido un submarino peruano nunca se le ha preguntado un ex militar peruano acerca de esta información dio vueltas en Latinoamérica y usted como ex militar justo en el año en que usted salió como almería podría afirmar negar o no lo sabe de que se ha hundido en 1976 un submarino peruano lo cual sería una logística tremenda ocultar dicha información pero cuál es su opinión al respecto a ver eso es mentira yo he salido en algunos medios porque no me acuerdo si fue el año pasado o el año pasado me hicieron una entrevista sobre eso y se les demostró de que esto es mentira porque están todos hemos tenido en esos años una cantidad de submarinos todos están ahí 12 fueron todos no sé no sé no nos faltó una tripulación de ningún lado porque tú podrás ocultar como tú dices eso cuánto unos días después la familia va a salir a decir esa familia eso es mentira fue una mentira creo yo propiciada por algún medio de Chile porque un año atrás en el 75 nosotros sí dañamos un submarino chileno y está con con fotos con los reportes que cuando se le se le dañó fue llegó con la fruta a la frontera estaba toda la fruta lo llegaron volvieron ahí bueno de todo porque un submarino en aguas nacionales si no sale a flote se considera hostil eso es regla internacional pero y ahí nació la leyenda de que había hundido un submarino pero no se mentira que bueno gracias almirante cuento muchos peruanos créanme usted que se lo van a agradecer por aclarar esa información es la última pregunta que le vamos a hacer agradeciéndole muchísimo la paciencia a la honestidad que usted ha tenido al consejero de esta entrevista el capitán de navío se llama Javier Olivares Suárez es capitán de navío de la Marina de Guerra del Perú ha declarado ahora último en junio del año 2023 que el Perú puede en un puerto mediano fabricar sus propios construir sus propios submarinos el almirante Montoya nos dijo de que no lo cree que puede ser 10 años tal vez usted basado en su experiencia en las cosas que ha visto como almirante de la Marina ve esto como una posibilidad factible para el orgullo peruano se puede decir nosotros fabricamos nuestros propios submarinos en un tiempo mediano o todavía está algo muy lejano para la realidad peruana yo te diría conozco Javier Olivares submarinista por cierto y entiendo su entusiasmo pero también hay que ser reales nosotros hemos demorado años para poder hacer el mantenimiento de nuestros propios submarinos y no enviarlos a Alemania simplemente porque la tecnología que ahora sí la tenemos del corte del casco del submarino nos ha costado mucho tiempo adquirirla una vez que ya tienes la tecnología del corte casco que es corte y soldadura ya lo siguiente es construirlos porque un submarino cualquier cualquier nave cualquier buque tú hoy por hoy los planos obviamente no es que se nos ocurra voy a empezar a inventar el plano porque todo eso está o sea tiene que tener una alianza un convenio en este caso tendríamos que hacerla con con las industrias en este caso alemán para seguir la logística alemana que ellos acepten trasladan acá porque tenemos las gradas tenemos el hangar cerrado tenemos los sincrolifts tenemos ya te digo la tecnología del corte casco y todo lo que va adentro todos los equipos que van adentro del submarino modernos ya los zonares los tofeos todo eso se compra todo eso se compra y nuestro nuestro sistema industrial encima de Perú tiene una calidad impresionante de tecnología para construcción o sea nosotros podemos tener esta alianza con los alemanes que la acepten con asesoramiento de ellos seguramente como hicimos la fragata nosotros compramos dos en Italia hace 30 años y reconstruimos dos acá o sea tú puedes hacerlo por supuesto que se puede hacer no ahora es una cantidad significativa de dinero y una cantidad de años también para construir porque el tema del submarino es como en cualquier nave yo he estado en la construcción de la Montero por ejemplo todo lo que se tiene que hacer para construir un buque la ingeniería de sistemas es impresionante pues si alguna vez se estudia un buque o un submarino vas a ver los cientos de tuberías que pasan y cables que pasan de todos los equipos de válvulas motores todo y eso es una ingeniería de sistema que nosotros la tenemos que primero aprender de los que la hacen con apoyo tecnológico y construirlo acá en el Perú si se puede pero nos va a tomar años y no solos tenemos que hacerlo como hicimos con las regatas con soporte y apoyo de los de los que lo han hecho durante varios años no le mentiría si habría 50.000 peruanos este canal hay mucha gente 50.000 peruanos votarían por Corea del Sur seguro créame que los peruanos quieren mucho Corea del Sur ellos tienen también ellos construyen también los 09 los 14 al final es un tema en este caso de de relaciones relaciones entre marinas encima y ver de repente el lugar de ir donde salen los alemanes podemos ir los coreanos no no eso no escapa créame que tengo 100 preguntas a nombre de John Steve y por el mío le damos muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista y por favor si es que a usted le parece podríamos hacer una próxima vez en un par de meses o algo así para continuar con nuestro diálogo algunas últimas palabras finales que tengo usted si yo sé muchas gracias por la entrevista encantado yo te agradezco a mí y agradezco a Defensa Defensa P que nos haya no nos tanto al mirante como a mí nos hayan convocado para poder hablar de estos temas que obviamente nos 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 ayuda primero para que otra gente conozca pero también nos entusiasma que haya también este este requerimiento que para que nosotros podamos contar estas cosas gracias por 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 tu entrevista gracias por la llamada y quedo a las órdenes de ustedes yo encantado me dice si lo coordinamos y lo hacemos no hay ningún problema muchas gracias hay muchas personas que lo admiran por ser por su carrera por ser almirante pero hay algo que usted tal vez no lo sepa hay mucha gente que lo admira porque usted y el almirante Montoya defienden a la vida y al al bebé a la familia a la mujer peruana eso es algo que tal vez se encuentre a dos desadaptados que no están de acuerdo pero crean usted que la gran mayoría de Perú nos respetan eso porque lo que necesita el Perú son hombres que usen bien los pantalones un placer almirante y salud hasta luego gracias muy amable buenas tardes chao gracias 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 gracias